Bueno, seguimos rumbo a Villa Constitución y acá viene este carguero impresionante. Miren la ola que levanta de joa. Esto me va a hacer bailar un poquito. Estoy muy cerca de la cosa. Pero bueno, apenas pase voy a ver cómo hago para evitar la danza desmesurada. Va por el canal y yo estoy afuera del canal. Ahí va virando hacia la boya, que está más adelante. No sé si se llega a ver la boya ahí. En fila hacia la boya y empieza el viraje para ligeramente a su favor. Un par de grados probablemente. Bueno, que es la ola. Que es la ola. Ahí me está empezando a levantar la ola. Ahí va a ver el efecto que lo voy a hacer. Ahí estamos. Con la ola de poca. Avanzando un poquito más rápido por el efecto de la ola. Ahora ahí vamos. Ah, no fue tanto como parecía. Ya se va anticipando la suerte. Bueno, ya tenemos Villa Constitución en proa. Aproximadamente dos horas, calculo una hora y media o dos horas, estamos llegando o arribando a Villa Constitución. En este día que afortunadamente, bueno, se cayó el mate. El sol empezó a calentar un poquito, aliviando un poco el frío con que salimos a la mañana, que debe haber sido bajo cero porque la carpa tenía hielo. Así que, bueno, ya llegando a Villa Constitución con un poco de luz de día, va a ser bueno poder tomar algo caliente, comer. Comí muy poco en este viaje porque estoy sordo de nuevo y, bueno, hay que estar atento a estas cosas.